Trabajando no al 100% se encuentra el botadero municipal atendiendo los camiones de desechos sólidos y de esa manera que no se convierta en un problema como en años anteriores. Bueno ahorita el reino sanitario pues se puede decir que está en óptimas condiciones, se han hecho unas reparaciones debido a una emergencia que hubo reciente y tenemos las calles habilitadas, un patio de descarga y estamos reparando la parte de la zona baja que hay unos desechos, hay bastantes desechos ahí que falta que tratar. Pero se están tratando y en estos momentos estamos trabajando para poderle darle la mejora necesaria al relleno pero si está en óptimas condiciones. Correcto, ahorita hemos tenido pequeños problemas con la maquinaria, aquí dentro del plantel ahorita contamos con una excavadora, un tractor y ahorita una volqueta municipal con la cual estamos haciendo las coberturas y tirando el material en las calles y ahorita tenemos problemas porque el equipo se nos ha dañado. Abel García ya tiene muchos años de trabajar en la construcción de rellenos sanitarios ya que fue de los primeros contratados por la WPP en esta ciudad de La Ceiba durante el periodo de Gonzalo Rivera. He adquirido experiencia trabajando en los rellenos de San Pedro Sula, Gracia Lempira, Ciguatepeque, Progreso, hasta en Tegucigalpa igual, el relleno de Cigalpa. He visto mucho y he aprendido mucho y pues eso gracias a los técnicos que ahorita se encuentran trabajando en Ejo Rellano, que ellos son los que la verdad de ellos he aprendido mucho. Y por el momento estamos aquí nosotros pues haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder sacar adelante este proyecto y que tengamos un mejor mantenimiento del sitio. Un de los problemas por el cual el botadero municipal no funciona como un verdadero relleno sanitario es debido al poco apoyo financiero que actualmente tiene la municipalidad y que ha sido algo histórico. Lamentablemente no lo tenemos que es el recurso económico. Usted sabe pues la situación económica de la municipalidad no es muy buena y primero arrancar con eso, el recurso económico y después viene pues la gestión ya operativa pues que necesitamos tener más maquinaria para el sitio y más personal. Porque aquí ahorita contamos con poco personal. Solo tenemos, ahorita cuento con un personal que es aquí en la parte de la caseta de vigilancia, que él es el que anota el registro de la llegada de los vehículos y en la parte alta que manejamos solo con el tractor. Sí, nos hace falta personal y nos hace falta pues equipo. Estamos hablando de equipo, sería lo que son tener unos dos bulldozers. En Cámaras, Ronald Hernández, que les informa Rubén Bonilla.